Que bueno Señor, buenas noches hermanos, amados, que les bendiga, pueden tomar su lugar los que aún no lo han hecho Que bueno podernos reunir a diario, hoy vamos a acercarnos nuevamente a la mesa del Señor Con el propósito que lo hemos estado anunciando, el propósito de hacerlo durante toda la semana Es para que todos aquellos que no pudieron tener la oportunidad de hacerlo presencialmente lo hagan, verdad Ahí sí que el que así lo desee, creo que es importante mucho el hacerlo Ayer estuvimos hablando un poquitito del retorno de Elías Y en la finalización estaba yo tan emocionado que se me pasó Que francamente el último de los levantamientos que le ministraron a Elías por parte de un ángel Fue con pan, con comida y con bebida Y definitivamente yo creo que la gran depresión en donde unas personas pueden caer La Santa Cena es una herramienta extraordinaria para poder salir de ahí Hoy quisiera yo plantearles de otra manera esta misma situación para que la vayamos percibiendo Ayúdenme a orar levantando su voz al cielo Padre en el nombre de Jesús estamos rogándote Señor Ayúdanos, auxílianos, bendícenos con un espíritu de revelación Permite que estemos nosotros acá juntos y unánimes Señor en unidad en un mismo espíritu pero también en unidad de pensamiento, propósito y alma En el nombre de Jesús haz tu Señor de acuerdo a tu bondad, a tu revelación, a tu voluntad Bendícenos abundantemente con tu palabra como siempre lo haces Gracias Señor por este retiro que tú permites que sigamos teniendo durante todo este tiempo Gracias Señor en el nombre de Jesús, amén, amén y amén Dele ese aplauso al Rey bendito Recuerde que todo miércoles, jueves y viernes estamos todavía en retiro, verdad Durante todo el día, yo sé que son días laborales y usted tiene que salir a chambear Pero ahí estamos y si usted tiene alguna parte del día libre se puede ajuntar a nosotros Bueno, yo quisiera conversar con ustedes este tema que me parece hermoso Yo le puse los levantamientos antes del levantamiento Es decir, ayer como le repito estuvimos conversando, aquí le pusimos pausa a un montón de temas Que de acuerdo al fluir del Señor en algún momento los vamos a continuar Pero yo creo con todo mi corazón que hay un levantamiento Al cual nosotros lo conocemos como el rapto, el arrebatamiento El arpazo que dice la Biblia en el griego Y que es francamente, francamente es el anhelo de la iglesia enamorada Quizá no sea el anhelo de todos los cristianos Pero la iglesia, la novia, la que se va a casar es así Mire, si alguien se va a casar dentro de unos días, un mes, 15 días, una semana Los protagonistas del encuentro no están pensando en fallar Ellos están planificando cómo van a ser para estar ahí Los invitados, pues que sí, pues que no, verdad Y así es en las bodas del Señor Las bodas del Señor, pues la novia y el novio están felices Los que los están preparando estamos apurados Los amigos del novio y las amigas de la novia Hermano están haciéndole los colochos ahí a la novia Y nosotros preparando y haciendo todos los preparativos Y les quiero decir una cosa La cena ya está lista La cena ya está lista Yo no sé, mis hermanas que están acá Cuántas veces usted le tiene que repetir a los de su casa A su esposo, a sus hijos Ya está la comida Pero me imagino que les tienen que llamar Ya está servido Se te va a mosquear Ya voy Dice el otro Solo voy a ver si clasifica a Real Madrid Y no clasificó Y entonces La hermana, imagino que sí se ha de molestar Al final de cuentas Y así, ah bueno, pues yo como Yo sí tengo que respetar mis horas de comida Y dice así Y todavía llega el otro a alegar Que porque no lo esperaron No has leído en la Biblia Esperados los unos a los otros Bueno En las cosas del Señor Yo quiero decirle La cena Ya está lista Pero los que habían sido invitados No son dignos Que tremendo No, no, no No es como usted Usted no fue invitado Usted es protagonista pues Pero los que habían sido invitados No eran dignos Dice la Biblia ahí Entonces salgan a las calles Digo Vayan a evangelizar Y los que no tenían invitación Ni vestido Tráiganselos Y en la entrada Porque esas eran las costumbres De las bodas hebreas De aquel tiempo Que en la puerta De donde se iba A realizar Aquel magno evento Ahí les ponían una vestidura Que desde luego Corría por cuenta Del padre Del novio Tremendo ¿Vamos a usted? Estaría serio Que nos pusieran Esos requisitos Ahora Que tuviéramos que vestir A todos los que eran invitados Pero Este es Las bodas del coordenador Estas están representadas Aquí por Levantamientos Entonces yo quiero La parte central Traté de ponerla Ejemplificada Con un esquema Porque Creo yo Que todo eso Dios tiene que ir Metiéndonos En nuestro corazón Este es el esquema En la parte Del centro Usted puede ver Aquí Vamos a ver Cómo le hacemos Acá Acá en la En la parte del centro Están Los levantamientos Y desde luego Las flechitas Indican Qué clases De levantamientos Hay Está este levantamiento Que es Hecho Directamente Por Dios Este levantamiento Se divide En dos partes Uno es Un tipo De personas Que no Se pueden Levantar Que están En la calle Que nadie Los puede levantar Y Dios Y Dios Tiene que intervenir Directamente Porque Dios Es bueno Ahí lo vamos A ver Más adelante Yo sé Que a usted Ya se le vinieron Algunos salmos Y por ejemplo Él dice Él Dios Directo Levanta Del polvo Al pobre Y del muladar Al menesteroso Eso no lo puede hacer Nadie más Eso solo Dios Lo puede hacer Uno Uno tratará De convencer De llevar De ayudar Pero no se puede Ese es un Y lo vamos a explicar Por qué Cuando lleguemos ahí Si el Señor Nos lo concede El otro levantamiento Es este de acá Que es un levantamiento Por decisión propia Claro Esta decisión propia No se trata Que nosotros Somos el motor De las cosas buenas Porque la Biblia Establece Que toda buena Dádiva Y todo don perfecto Descienden del Padre de las luces Entonces Quiere decir Mira hermanos Si tú tienes Cosas buenas Perdóname No yo no he venido A insultarte Ni nada por el estilo Pero no son tuyas Son de Dios Que Dios Te las puso Tú no fuiste El originario El motor La genética La génesis Lo primigenio De donde brotó Esa cosa buena Que tú tienes Con todo respeto Ni siquiera Tus padres Ni tus abuelos Sino que vino De parte de Dios Entonces El levantamiento Por decisión propia Aunque le puse De esa manera Realmente Tuvo que haber Venido Una invitación Espiritual Algo aquí Adentro Que cacheteó El alma En algún momento Bueno ya Ya Desembarazate De esta situación Levantate ya Es algo Que vino De parte Del Espíritu Santo Pero que uno Toma la decisión Y dice Lo voy a hacer El otro Que vemos acá Son levantamientos Ordenados Por Dios Directamente No por medio De un siervo No por medio De un ángel Sino que Dios Lo manifiesta Con mucha claridad Por ejemplo Cuando Dios Le dijo A Abraham Levántate Y recorre La tierra A lo largo Y a lo ancho Esa es una Orden divina Que tiene Su significado Espiritual Para nosotros Que también Somos hijos De Abraham Pero ese es Otro tipo De levantamiento No es una decisión Personal Le repito Luego están Los levantamientos Que vienen De parte De Dios Son levantamientos Que vienen De parte de Dios Pero a través De enviados Esos son tremendos Esos los vamos a hacer también Y gloria a Dios Por ello Ahorita solo Le estoy explicando Que clases De levantamientos Son Y nos vamos A detener En uno de ellos Para explicarlo En la esquina De acá Usted ve Las herramientas Que Dios Utiliza Para los levantamientos Que clase De herramientas Dios utiliza Para levantarnos A nosotros Está en la Biblia Claramente Definido Y también Lo vamos a ver Primeramente Dios El otro Es un levantamiento Ordenado Por Dios Pero usando Intermediarios Por ejemplo Débora Llega Con Barak Y le dice Levántate Pero ella Va de parte De Dios Y le está Diciendo A él Que se Levante Esa sería Una mediación De siervos De siervas De amigos Que puedan llegar A edificarlo A uno Todos 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 estos Los debemos De distinguir Hermano Por las razones Que vamos A ver A continuación El último De ellos Es el levantamiento Final Que se parece Mucho Al inicial Por eso Empecé Por acá Se parece Mucho Porque ese Levantamiento Final No nos Podemos Levantar Nosotros A nosotros Mismos Sino Que ese Levantamiento Final Es el Arpazo Es el Arrebatamiento Es el Rapto Como le quiera Llamar Pero es un Levantamiento Que incluye Transformación Y resurrección El único Que puede hacer Eso Y no hay Nadie más Es Dios Es el Pero si nosotros Y el otro Que no Expliqué Porque si Dije que Dios levantaba Del polvo Al pobre Y del Mular Amnesteroso Es Los Ministerios Ese También es Otro Levantamiento Que no Puede Hacer Nadie A veces Algunos A mí Me Me Dicen Es que Usted Levantó A fulano Como apóstol Yo no Levanté Como apóstol Yo solo Reconocí Si la Biblia En Efesios Lo que Dice Es Que Dios Es el Único Que puede Poner Y amar Él mismo Los Constituyó Dice Efesios Capítulo 4 A unos Apóstoles Evangelistas Todos Los Cinco Ministerios Entonces Ese es un Levantamiento Que únicamente Dios Puede Hacer También Por eso Lo dividí Aquí En dos Aquí serían Los cinco Ministerios Y aquí Algunas Actividades Antiguo Testamentarias Que reflejan Que son Un prototipo De cosas Que nosotros Deberíamos De tener En este Tiempo Como los Libertadores Dios Levanta Libertadores Ok Si me De Entonces Quizá Quizá El Señor Hoy Nos ha Permitido Que nos Comuniquemos Y que Vengas Y que Enciendas La televisión O te Metas Al Facebook O en Donde Estemos Para Tomar Una Decisión Para Después De oír Esta Explicación Ver Que es Lo Que vas A Hacer Así Que Miremos El levantamiento Por decisión Propia Ese es El primerísimo Que tenemos Que analizar Ese Esa es Una Cuestión Que Como bien Lo dice El subtítulo Ahí Es una Cuestión Que es De decisión Se Me Recuerda Mucho A mí Ese himno Que como me Gusta Porque lo Cantábamos Desde que Mis primeros Pasos En el Evangelio Que decía He decidido Seguir A Cristo No Vuelvo Atrás No Vuelvo Atrás Ahí ya No fue Porque Me convenció Un amigo Ya no fue Por quedar Bien Con los Padres Ya no Fue Por quedar Bien Con el Cónyuge Ya no Fue Por acompañar A la Iglesia Porque Era De buena Educación Y mala Educación Rechazar Una Invitación No Llegó Un momento En el Que hubo Un Un choque En nuestro Espíritu Y tuvimos Que tomar Una decisión Y dijimos No, 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 no Yo Hoy He decidido Hacer esto Son decisiones De orden Personal Muy importantes Dele un aplauso Al Rey Bendito Todos los que Han tomado Esa decisión Alguna vez Ay señor Decisiones En la En la Vida La Decisión De casarse Por ejemplo Esa es una Decisión Terrible Bueno Terrible No me Malinterprete Me refiero Pues a que Tiene una Responsabilidad Gigantesca Ya cuando Ya cuando Pasa el Tiempo Uno Dice ¿Cómo ¿Cómo Me metí En esto? ¿Y cómo He sobrevivido? Y Y Uno Se mira A sí mismo Y mira Al cónyuge Y dice ¿Y Cómo Se atrevió Esta? A Andar Con Con Semejante Joya Estaba Haciendo Cuentas Hermano Que Yo Ya voy Sobre Los 47 Años De Edad Ya Si el Señor No viene Pronto Y Nos Concede Vida Porque Así Como Están Las Cosas Uno Dice No No Sabe Cómo Hacer La Agenda Vas A Venir En Julio No Se Pero Tienes Otro Compromiso Es Que No Se No Has Visto Todo Lo Que Ha Estado Pasando Así Que Ahí Si Nos Ponemos De Acuerdo Con Santiago Que No Digamos Que Vamos A Hacer Tal O Cual Cosa Sino Que Digan Primero Dios O Como Decía Mi Abuelita Si Dios Me Da Licencia Verdad Ya Si Dios Nos Da Licencia Sin Bodas de Oro A Ese Día Si Me Va A Quedar Bien Calladito Para Que No Sospechen La Edad Que Uno Tiene A Mi Se Me Hace Que Usted Es Bien Curioso Algún Día Le Voy A Decir Que Ad Tengo Algunos Ya Lo Saben Pero Lo Hicieron Ilegalmente Solo Le Quiero No Mejor No Le Doy Ni Pistas Entonces Ahora Viene Un Levantamiento Por Decisión Propia Es Un Momento En El Cual De Alguna Manera Uno Puede Llegar A Hastearse De Alguna Situación Y Decir Hasta Aquí Hasta Aquí Llegó Si Lo Vemos Desde El Punto De Vista Revolucionario Un Pueblo Que Ha Estado Cautivo ¿Verdad? Hasta Que Llega A Tal Manera Lo Que Estaban Sufriendo Digamos La Revolución Francesa No Estoy Invitando A que Hagan Levantamientos Pero Digamos La Revolución Francesa La Revolución Rusa Hermano Cuando Decidieron Deponer Al Zar Nicolás O Cuando En Francia Se Echaron También A La Monarquía Que El Pueblo Ya No Aguantaba Habían Estado Siendo Vejados Por Mucho Tiempo En Los Inviernos Ellos Miraban Las Fiestas Que Tenían En Los Palacios Y Con Sirvientes Y Toda La Gente Elegante Y La Gente Muriéndose Literalmente De Hambre Y De Frío Afuera Eso Ya No Lo Pudieron Soportar Y Llegó Un Momento Que Tuvieron Un Levantamiento Estoy Poniendo Estoy Mencionando Esto Como Una Nos Tenemos Que Revelar Pero No Al Señor Sino A Las Cosas Que Nos Esclavizan Sea Esa El Pecado Sea Esa La Angustia Sea Eso El Miedo Que Tienes Que Llegar A Decir O Los Pleitos O El Fracaso Un Día Que Tienes Que Decir No Ya Está Aquí Yo Me Revelo En Contra Eso Y Yo le Quito La Cabeza A Este Cesar Que No Es Nicolás Sino Que Tal Vez Es O Al Menos Que Sea San Nicolás Si Me Suen Entender Bueno Entonces Miremos Pues Miqueas Capítulo 7 Versículo 8 Tú Enemiga Mía No Te Alegres De Mí Porque Aunque Caí Me Levantaré Aunque More En Tinieblas Jehová Será Mi Luz Hermano Mire Sabe Que Le voy a Leer Los Versos Que Rodean Este Versículo Así Rápidamente Para Que Tengamos Un Contexto Aunque Es Tan Claro ¿Verdad? Pero Solo Déjeme Llegar A Él Rápidamente El Hijo Trata Con Desdén Al Padre La Hija Se Levanta Contra La Madre La Nuestra Contra Su Su Hora Son De Su Propia Casa Pero Yo Pondré Mis Ojos En El Señor Esperaré En El Dios De Mi Salvación Mi Dios Me Oirá Y Entonces Mire Lo Que Dice En El 7 En El 8 No Te Alegres De Mi Enemiga Mía Aunque Caiga Me Levantaré Aunque More En Tinieblas El Señor Es Mi Luz Mire El Verso 8 La Indignación Del Todopoderoso Soportaré Porque He Pecado Contra Él Hasta Que Defienda Mi Causa Y Establezca Mi Derecho En Otras Palaras Hasta 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 Que Mire Que Estoy Arrepentido Como Como El Salmista Como David En El Salmo 51 Hasta Que Él Mismo Me Justifique Y Se Cumpla Que El Siervo Cae Ante Señor Y Se Levanta Ante Señor Él Me Sacará Luz Y Yo Veré Su Justicia Pero Note Usted Que Hubo Una Decisión Note Usted Que Esta Puede Estar Tipificando A Una Persona Que Tropezó De Una Manera Escandalosa Que Mordió El Polvo La Tierra Que Tal Vez Lo Dan Por Perdido Las Gentes Más O Menos Lo Que Le Pasaba David En Sus Salmos Dice Estos Dicen Que Una Cosa Del Diablo Cayó Sobre Mí Y Cuanta Gente Así Hermano Cuanta Gente Hay Así Que Está Hundida Y Los Hermanos En Vez De Tenderle La Mano Y Tirarle Lazos De Amor Y Misericordia Dicen Es Que Estás Así Porque De Plano Vos Estás Pecando Sacá El Pecado De Tu Tienda Sácalo Y Vas A Ver Que Te Va A Ir Bien Si La Maldición Nunca Viene Sin Causa El Versículo Bíblico Le Sabe Que Falló Está Todo Caído Vas A ir A la Iglesia No Pero No Porque No Tenga Ganas Se Siente Indigno Acompáñame Hombre Mira Me voy A sentar En algún Lugar En una Esquina Donde Nadie Me Mire Los Que Saben Que El Escándalo Que Hice Por Favor Señor Ayúdame Y Se Van Por Allá Y Están Acusados Hasta Que Llega Entonces Ese Silbo Apacible Esa Voz Que Aunque Es Un Silbo Apacible Truena Dentro De Nuestro Corazón Y Nos Empieza A Decir Porque No Se Oye Nos Empieza A Decir Levántate 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 Y De repente Como Que Vuelve Uno En Si Como Como Nauconosor Hermano Que Perdón Pues Pero Nauconosor Está Hecho Una Bestia Y Le Cayó El Rocío A veces Estamos Hechos Una Bestia Sin Ofender A Las Bestias Y Nos Cae El Rocío Del Discurso Divino Y Se Nos Aclara Y Entonces Dice Me Levantaré No Me Importa Es Cierto Es Cierto Pequé Caí Pequé Y Y Vino Mi Castigo Y Como Sé Que Es Un Castigo Me Voy A Callar La Boca No Voy A Estar Alegándole A Dios Porque Señor Porque Permites Esto Para Mí No Ya Sé Que Por Por Que Vino Pero Me Voy A Aguantar Como Los Cristianos Y Voy A Esperar En La Justificación Pero De Que Yo Me Levanto Me Levanto Y Viese Usted Que Es Precisamente El Otro Versículo Que A Mí Me Impresiona Estas Son Levantamientos Que En Algún Momento La Gente Se En Ardeció En Contra De La Situación En La Que Está Atravesando Yo A Mí Me 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 G Preguntarle A Usted Nunca Se Vive Que No Son Buenas Pues Que Tal Vez Usted Dice Pero Por Que Peque Señor Hasta Que Se Levanta Si Lo Vemos Desde Otro Ángulo Perdone Que Le ponga Esta Este Ejemplo Tan Carnal Siendo Usted Tan Espiritual Pero Hay Una Película Que Hace Aquela Chica Que Le Dicen J J Lowe J J J Lowe You Know Para Mín J Lowe Y Que Se Ama Enough Enough Quiere Decir Suficiente Basta Y La Película Se Basa En Que Ella Tenía Un Marido Abusivo Que La Golpeaba Y Era Policía Y Cada Vez Que Ha Ponido Una Denuncia Él Con Todos Sus Amigos Y La Perseguía Y Todo Hasta Que Ella Dice Ya Basta Y Se Empieza A Entrenar Porque Se Mete En Un Tren No En Un Tren De Trabajo Y Empieza A Aprender Defensa Personal Y Toda La Cosa Le Tiende Una Trampa Y Total Que Lo Mata Yo No Le Estoy Aconsejando Semejante Cosa Solo Estoy Poniendo Un Ejemplo En Donde Hay Alguien Que Se Astrea De Una De Una Situación Que Está Viviendo A Diario A Diario Es La Mima Cosa Y No Es Agradable Ante Los Ojos De Dios Y Es El Enemigo Y Son Los Secuaces Del Enemigo Y Las Doncellas De La Muerte Y Que Se Levanta Y Se Levanta Hasta Que Dice Ya Enough Hasta Aquí Y Cuando Tomas Esa Decisión Dios Te Ayuda Cuando Tomas Esa Decisión Es decir Hasta Aquí Ya No Voy A Pecar En Eso Hasta Aquí Voy A Batallar En Contra De Esta Situación Dios Te Dice Yo Te Ayudo Pero Mientras No Te Levantes No Te Puede Ayudar Dale Un Aplauso Bien Fuerte Al Rey Entonces Alguien Dirá Si Fíjese Hermano Que Yo Lo He 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 Pero Mire Hermano Lo Decido Hermano Lo Hago Mi Propósito De Año Nuevo Junto Con La Proclama Es Más A A veces Hasta Eso Es Lo Que Han Proclamado Hermano Aleluya Hoy Si Hoy Si Y Nada Hermano Y Yo Entonces Tendría Que Decirle Este Versículo Porque El Justo Cae Siete Veces Esto No Es Para Justificar A Nadie De Ninguna Manera El Justo Cae Siete Vezes Y Vuelve A Levantarse Esa Esa Una Decisión De Levantarse Pero Es Una Decisión Personal Esto Es Algo Que Uno Entiende Que Hay Cosas Que No Se Hacen De La Noche A La Mañana Hay Cosas Que Si Mire Déjenme Contarle Déjenme Contarle Yo Se Lo He Comentado En Algunas Oportunidades A Usted Mi Experiencia No Es Igual Que La Suya Todos Tenemos Diferentes Experiencias De Cómo Nos Acercamos Al Señor Algunos Tuvieron Un Acercamiento Lindo Precioso Real Y Todo Lo Que Quiera Sin Sufrir Tanto Con Las Cosas Del Pecado Pero En Lo Que A Mi Se Refiere Si Fue Un Agarrón Tremendo Hermano Y Después De Mucho Tiempo De Andar Buscando La Verdad Decía Yo Andaba Buscando La Verdad Y Desde Lo Era Un Mentiroso Pero Por Eso Andaba Buscando Porque A uno Que Sea Mentiroso Le Gusta La Verdad Por Lo Menos En Otros Y Entonces A Mi Me Me Gustaba Mucho Beber Alcohol Y Fumar Y Algunas Otras Cosas Malas No Me Juzgue No Me Juzgue Y Fíjese Usted Que Llegué Al Señor Oí El Mensaje De La Palabra Y Yo Me Recuerdo Que Yo Pensé Me Recuerdo Bien Bien Que Yo Pensé Parece Que Aquí Está La Verdad Creo Que Aquí Está La Verdad Mientras Averigo Voy A Dejar De Beber Hermanos Yo Había Tratado De Dejar Y Nunca Había Podido Y Llegué A la Iglesia Mientras Averigo Si Aquí Estaba Dejar De Chupar Y De Fumar Y No Acepté A Cristo Ese Día Y Dejé Pero Eso Fue Así Pero Hay Otras Cosas Que Me Tuvieron Que Sumergir Siete Vezes En El Jordán Porque No Se Fueron Tan Fácil Hay Algunas Que Todavía Me Están Ogando Dijo Mi Paisano En El Jordán Para Que Se Vayan Yo Yo Se Si Solo A Me Pasó Eso Hay Cosas Que Se Fueron Inmediatamente Como Con La Mano Dicen Las Abuelitas Se Le Quitó Como Con La Mano Pero Hay Otras Hermanas Que Son Las Siete Zambuidas De Nahamán El Sirio Se Metió La Primera Vez Y Salió Leproso Se Metió La Segunda Y Salió Leproso La Tercera Y No Te Frustres Totalmente Indígnate Contra El Pecado Y Si Quieres Contra Ti Mismo Y Vete Con El Señor Y Grítale Con Respeto Pues Pero Grita Clamor Así Como Jacob Le Dijo Yo No Te Voy A Soltar Hasta Que Me Bendigas Yo Ya No Me Aguanto A Mi Mismo Engañé A Mi Papá Mi Mamá Mis Mujeres Porque Cuatro Tenía Engañé Hasta El Diablo Engañé Ya No Puedo Seguir Viviendo Así Tiene Que Haber Un Cambio En Mi Señor Tiene Que Haber Un Cambio En Mi Tiene Que Venir Esa Decisión En Tu Corazón Me Hermano Y El Otro Le Cree Al Diablo Ahí Si Tiene Que Parar Y Decirle Lo Siento Mucho Y Hasta Textos Bíblicos Le Manda El Diablo Todo El Que Pecas Del Diablo Y Lo Mira De Plano Y No Lee Bien Con El Contexto Que Dice Al Final De Cuentas Que El Que Practica El Pecado No El Que Peca No Es Lo Mismo Pegar Una Carrereada Ahora Que Está Lloviendo Para No Mojarse Sale Corriendo Usted Y De Todos Modos Llega Empapado A Su Carro No Es Lo Mismo Pegar Esa Carrereada A Que Todos Los Días En La Mañanita Se Levante Usted Temprano Después De La Oración De Las Cinco Y Media A Las Seis Y Media La Mañana Se Ponga Todos Sus Artilugios Ahí Esas Cosas Que Se Ponen Acá Una Cinta Acá Su Pantalonetita Tenis Y Se Va A Ver Todos Los Días Ahí Está Practicando La Carrera Ahora Cuando Salga Va A Pegar Una Carrereada No Es Lo Mismo Pecar Que Practicar Entonces Ahí Se Tiene Que Para Usted Se Dile Lo Lo Siento Mucho No Asignación Del Todopoderoso Voy A Soportar Porque Contra Él Pequé Pero No Me Voy a Quedar Tirado No Me Voy A Quedar En El Suelo No Me Voy A Me Voy A Levantar Y Sé Que Dios Me Va A Ayudar Levántate Dale Un Aplauso Al Rey Bendito Y Yo Empecé Diciéndole Lo Que Le Dije Cuando Le Mencioné A Elías Porque Elías Está Tirado Debajo De Un Enebro Y Él No Tomó Decisión De Levantarse Él Estaba De Una Vez Mal Que Hizo Dios Le Dio Comida Que Vamos A Hacer Hoy Le Vamos A Dar Comida Le Vamos A Dar Pan Y Vino Bueno Sigamos Entonces No Te Desesperes Sigue Luchando Vuelve A Tratar Pídele Otra Oportunidad A Dios Dile Señor Conoce Mi Corazón Yo Verdaderamente Te Amo Te Respeto Temo Tu Nombre Ni Siquiera Sé Porque A veces Estoy Metido En Este Conflicto Señor Eso Fue Lo Que Hizo Prácticamente David Cuando Se Ministró En Salmo 51 Que Dijo Mi Pecado Está Siempre Delante De Mi Fíjame Bórrame Mis Pecados Y Le Dijo No Me Quite Tu Santo Espíritu Por Favor Hasta Que De repente Ya Sé Que Fue Lo Que Pasó Mi Mamá Me Concibió En Pecado Y En Iniquidad Fui A la Luz Me Instalaron Un Receptor De Un Espíritu Cíclico Que Me Viene A Molestar A A Todos Mis Ancestros Que Malo Que Malo Eso Pero Descubrió Entonces Hermano Amado Estamos Hablando Del Arrebatamiento Todos Por Nosotros Mismos Ninguno Nos Iríamos Tenemos Que Tenerlo Bien Claro Pero Hay Un Dios Bueno Misericordioso Poderoso Que Prometió Que La Obra Que Había Empezado Nosotros Él Mismo La Iba Terminar Él Iba Utilizar Algunos Medios En Nuestro En Nuestra Vida Y Él Iba Terminar La Hora Yo Quiero Que Quede Bien Claro Que Yo No Estoy Tratando De Justificar Al Pecador El Que Lo Justifica Es Cristo Para Empezar Yo Solo Le Estoy Diciendo Que Hay Oportunidad En Cristo Jesús Que Te Levantes Cómo Vas A Seguir Viviendo En 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 Soledad Porque Tienes Un Carácter De Once Mil Demonios Ni Los Demonios Quieren Estar Contigo Porque Hay gente Hermano Allá No Aguantarse A sí Mismos Pero Tú Tienes Alguien Que Te Ayuda Que Se Llama Jesucristo Que Se Llama Espíritu Santo Que Vino Planificado Por El Padre Entonces Levántate Por Favor Levántate Y Resplandece Porque Ha Llegado Tu Luz Y La Gloria De Jehová Ha Amanecido Sobre Ti Aleluya Bueno Miremos Otros Otras Híjole Cómo Voy Ay Dios Mío Mire Este Si es Cardiaco Lucas 15 18 Me Me Levantaré E Iré A Mi Padre Y Le Diré Padre He Pecado Contra El Cielo Y Ante Ti Se Conoce El Resto De Lo Que Pensó El Hijo Pródigo El Llamado Hijo Pródigo Ya No Soy Digno De Ser Llamado Tu Hijo Hazme Como Uno De Tus Jornaleros No Tengo A Donde Ir Tenías Razón Todos Los Consejos Que Me Diste Y Que Yo Me Burlaba Y Que Hacía Como Que Te Ponía Atención Y Nunca Te Lo Ponía Y Decían Ay Y Cuando Te Daba La Vuelta Hacía Así Bla 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 Todos Tenía Razón Perdóname Pero Pero Este Hombre Llegó A La Posilga Yo Le Hablo A Gente Que Tal Vez Está En Este Momento En La Posilga Tal Vez Por Casualidad Piensa Usted Pero No Hay Casualidades En El Evangelio Ni En La Vida Pusiste Este Programa En Alguno De Las Muchas Formas De Comunicación Social Que Hay Y Te Digo Que Aunque Estés En La Posilga Recuérdate Que Le Hiciste Una Promesa A Dios Y Que Él Te Hizo Promesas Acuérdate Que Antes De Irte De La Casa Del Padre Y Todavía Te Advirtió Que No Te Fueras Acuérdate Que Te Dijeron Que Te Iba Ir Mal Y Te Fuiste Riendo Y Ahora Tal Vez No Quieres De Devolverte Regresarte Porque Crees Que Nos Vamos A Burlar De Ninguna Manera De Ninguna Manera Igual Que El Padre Del Pródigo Nosotros Haremos Fiesta Si Regresas Porque Nos Unimos A La Voz Del Padre Cuando Le Dice A Israel Vuelvete Vuelvete Israel Si Te Vuelves A Mi Yo Te Perdonaré Dios Es Un Dios Lleno De Amor Dios No Resiste El Corazón Contrito Y Humillado Si Tú Te Levantas De Dentro De Esos Dentro De Esa Situación Tan Asquerosa No Importa Cual Sea Dios Te Recibe Dios Te Recibe Dios Te Perdona Porque Él Esa Es Su Naturaleza Y Te Recibe En Casa Es Tiempo De Restauración Dale Un Aplauso Bien Fuerte Al Rey Bendito Hermano Yo Conocí A Un Varón Que Se Prostituía Él Pero no Con Mujeres Y Entonces Sus Padres Eran Cristianos Se Imagina Que dolor El De Los Padres Porque Era Se Sabía Se Sabía Lo Que Aquila Hacía Yo Se Alejo De Todos De Todos Los Que Lo Conocieron De Todos Los Que Lo Señalaban Pero Así Como Aquella Mujer Rispa No Dejó Que Las Bestias Ni Las Aves De Los Cielos De Rapiña Se Comieran Los Cadáveres De Los Que Estaban Muertos Sus Padres Nunca Dejaron De Orar Por Ese Muchacho Sobre Todo La Mamá Y Ahora Hermano Que Poderosa Es La Oración De Una Mamá Ojalá Que Tremendo Como Quiere Tanto A Sus Cachorros Que Poderosa Es La Oración De Una Madre Y Entonces Orando Y Entonces Él Testificaba Porque Lo Testificó Por eso Lo estoy Contando A usted Porque Lo Testificó Así En Público Él Ya Se Vestía Vivía Vivía Como Una Mujer El Pelo Bien Largo Y Dice Que Una Noche Se Levantó De La Cama Y Estaba Acostada Todavía La Pareja Con La Que Había Llegado A Aquel Lugar Se Levantó Y Cuando Volteó A ver Dice Que Le Dio Una Náusea Tremenda Pero Tremenda Y De repente Se Sintió Asqueado Y De repente Se Sintió Avergonzado Dice Que Dice Que Como Que Volvió En Si Estaba Loco No Había De Hacer Imagínate Ese Impacto Se Arrepintió Se Arrepintió Sus Padres No Lo Creían Habían Estado Orando Por Él Ahora No Lo Creían Eso Es Posible Hermano Sergio Ay Dios Habrá Algo Imposible Para Dios Claro Que Nosotros Nosotros Somos Las Joitas Que Cuando Miramos Al Otro A Saber Hay Que Hay Que Tener Unos 15 Años En Observación Al Suso Dicho Si Se Junta Con Con Empieza A Platicar Con Hermanos Rápido Vengan Para Acá Ten Cuidado Porque Yo Sé Por Qué Les Digo ¿Verdad? Pero Ese Muchacho Hay Que Tenerlo De repente Lo Miran Con Una Patoja La Patoja Mira Tené Cuidado Hay Cosas Que No Sabes De Él De Repente Lo Miran Con Otro Su Cuate Vení Para Acá Tené Cuidado O Sea Todos Con Todos Tienen Que Tener Cuidado Se Recuesta En El Poste El Poste Tené Cuidado Pero Dios No Es Así Vaya Y Que tal Que Un Día Ese Cuate Que Le Estoy Contando Llega A su Casa Y Le Dice Hermano Vengo A pedirle Permiso Para Ser Amigo Especial De Su Hijita Que que Está Loco Mi Hija Se Va A Casar Con El Que Encuentre El Arca De Noé Llena De Todos Los Animales Así Somos Pero Gracias A Dios Que Él No Es Así Y Por eso Tienes Que Tomar Una Decisión Si Hay Alguien Que Ha Estado Alejado Y Decir Ya Basta Ya Basta Esta Es Mi Casa La Iglesia De Jesucristo Es Mi Casa Yo No Estoy Diciendo Este Templo Yo No Estoy Diciendo Ni Siquiera Estoy Diciendo Ministerio Se Venecer Yo Solo Estoy Diciendo Que La Iglesia Con La Por La El Señor Pagó Con Su Sangre Es Su Casa Y Que No Se Debe De Ir Que Hay Alguien Que Lo Está Esperando Que Es Su Papá Es Dios Y Envió A Jesucristo Y A Nosotros Y Como Que Si Dios Rogara Por Medio De Nosotros O Rogamos Reconciliaos Con Dios Reconciliaos Con Dios Porque Estás Enojado Con Dios Si Solo Vienes Se Ha Hecho Bueno Este Es El Levantamiento Por Una Decisión Personal Miremos Otro 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 Rapidito Híjole Y Me faltan Todos Estos Hermano Y Todavía Voy En El Primero Y De Aquí Me Faltan Varios Versículos Así Que Me Voy A Apurar Mire Este Salmo Hermano 119 Este Salmista Así que De una Vez Verso 62 A Medianoche Me Levantaré Para Darte Gracias Por Tus Justas Ordenanzas Es Una Decisión Personal Me Voy A Levantar A Medianoche Ahora Yo Necesito Que En base A Lo Que Hemos Estado Conversando Usted Me Haga El Favor De Ayudarme A Predicar Para Finalizar Estos Cinco Minutitos Que Me Quedan Bajo La Perspectiva Que Hemos Estado Platicando Cómo Miraría Usted Este Verso Qué Entresacaría De Ese Versículo Que Va A Poner El Despertador A La Medianoche De Hoy Para Dar Cantos De Acción De Gracias Lo Van A Zapatear La Medianoche Es La Noche En La Biblia Siempre Habla De Pruebas Los Temores De La Noche Dios Hizo La Lumbrera Menor Para Señorear En La Noche En Una Noche Reverdeció La Vara De Aarón Pero A La Mañana Siguiente Si Este Milagro No Pasaba Le Iban A Cortar La Cabeza A El Y a Moisés Así Que Cómo Pasaría En Esa Noche En Una Noche Fue Cuando Llegó El Ángel En Hechos Capítulo 12 A sacar De la Cárcel A Pedro La Noche Significa Lo Más Temible De Una Prueba Significa Otras Cosas También Pero En La Aplicación Y La Medianoche Pues Lo Más Duro De La Prueba Entonces Aquí Estaría Si Eso Es Lo Que Significa Diríamos En Medio De La Prueba Más Dura Me Levantaré Y Voy A Darte Gracias Te Voy A Decir Gracias Señor Gracias Señor Aunque Me Mate Digo En El Espero Yo Sé Que Mi Redentor Vive Yo Lo Voy A Esperar Te Alabo Señor No Entiendo Esta Prueba No La Entiendo Definitivamente No La Entiendo Pero Te Agradezco Señor Eso Se Eso Se Llama No Atribuirle El Propósito A Dios Entonces Dice Que Eso Haya Gracia Delante De Dios Así Dice El Apóstol Pedro Una Situación Como Esa Cuando Hay Una Tribulación Que Ni Siquiera La Mereces Que Te Cayó Del Cielo Bueno Tal Si Y Tu Actitud Es No Hay Problema Yo Voy A Seguir En Pos De Dios Yo Voy A Hacer Las Cosas Yo Señor Te Agradezco Yo Te Agradezco Oh Dios Por Todo Lo Que Has Hecho Señor Por Todo Lo Que Hace Mi Dios Y Todo Lo Que Hará Yo Te Agradezco Una Es Una Acción De Gracias Diciendo A la Señora En Medio De En Medio De Las Lágrimas Mire Hermano Mire Dile El Aplauso No Se Quede Con Las Ganas Y Después Le Voy A decir Algo Mire Mire Mi Estimado Bendito Hermano Nos Ha Tocado Ser Compañeros De Tribulación Estos Últimos Dos años Nos Ha Tocado Vivir Lo Mismo A Todos A Todos Unos En Una Medida Otros En Otra Forma Pero Siempre Nos Ha Afectado Esta Situación Terrible Terrible Y Y Ha Ha Venido Confusión Y Han Venido De Todo De Todo Y En Medio De Esto Poderle Decir A Dios Yo Te Agradezco No Eso Eso Tiene Tiene Ser Una Decisión Que Uno Tuvo Que Haber Tenido Una Transformación De La Manera De Pensar Un Arrepentimiento Para Poder Elevar La Voz Y Decirle Al Señor Ya sea Que Con Música Con Una Canción Con Un Cántico Con Un Cántico Nuevo O Con Una Oración Señor Muchas Gracias Nos Has Ayudado En Este Año Y Medio Porque En Marzo Fue Que Se Cerró El País El Marzo Del Año Pasado Aquí Estamos Aquí Estamos Todavía Aquí Estamos Tú Sigues Yendo A Tu Trabajo Y Si No Tienes Trabajo Hace Un Año Que No Dejas De Comer Se Te Nota Así Que Dios Ha Sido Bueno Dios Ha Sido Bueno Dios Ha Sido Bueno Dios Ha Sido Bueno Que Más Sigue De Ese Himno Dios Ha Sido Bueno Bueno Es Dios Él Te Ama Él Te Ama Estás De Pie Porque Él Te Ama Tu Familia Él La Tiene En el Hueco Su Mano La Tiene En su Mano Izquierda Protegida Cubierta Con Su Derecha Se Deleita Él Viendo Ahí Está Mis Muchachitos Y El Metiche El Diablo Quiere Dios Te Dios Dios Te Ama Dios Te Ama Aleluya Dale Un Aplauso Al Rey Bendito Hoy Yo Tomo Una Decisión Hoy Yo tomo Una Decisión Me Levantaré Y Aquellas Cosas Que No He Podido Hacer O Dejar De Hacer Las Que Debo Dejar De Hacer Para Dejar De Dejo De Hacer Y Las Que Debo Empezar Hacer Las Voy Hacer Una De Las Cosas Que Deberíamos Decir Es Bueno Lo Bueno Que No He Podido Hacer Hoy Me Levanto Y Dios Me Ayuda Ponte De pie Por Favor Y Permíteme Ministrar La Cena Del Señor Que Es Una De Las Herramientas Si Te Recuerdas En El Esquema Que Te Puse Una De Las Herramientas Que Dios Utiliza Para Que Nosotros Podamos Ser Levantados Por Eso Es Que La Dejamos En Es Esquinita Ahí Con Ese Color Anaranjado Herramientas Usadas Por Dios Para El Levantamiento Una De Ellas Es La Cena del A Cada Uno De Ustedes Les Han Dado Ya Los Elementos Supongo Y En Este Momento Vamos A Participar Y Luego Vamos A Dejar Al Pastor Maco Para Que Él Haga Las Invitaciones Necesarias Del Caso Yo Estoy Terminando Unos Minutos Antes De Las Ocho Para Dejar Ese Tiempo Todavía Padre En El Nombre de Jesús Muchas Gracias Porque Eres Bueno Tu Misericordia Es Para Siempre Señor Gracias Porque A pesar De Que Nosotros Somos Malos Tu Bondad Sobrepasa Lo Lo Malo Nuestro Y Señor Nos Ayudas A Levantar Gracias Por Tu Paciencia Señor Gracias Por Tu Bondad Que Nos Guía Al Arrepentimiento Gracias Por Tu Longanimidad Gracias Muchas Gracias Hoy Nosotros Venimos Y Tomamos Una Decisión Hoy Nosotros Venimos A Tomar La Decisión De Levantarnos Y Parar De Hacer Las Cosas Que Deben Dejar De Hacerse Y Empezar A Ser Aquellas Que Debemos Hacer Y Para Ellos Señor Yo Como Tu Siervo Vengo Ministrando Esta Cena A Cada Uno De Mis Hermanos Que Están Presentes Acá Pero También A Los Que Están Por Los Diferentes Medios De Comunicación Si Ellos Tienen Los Elementos Ahí Para Que Participen Con Nosotros En El Nombre De Jesús Haz Una Obra Grandiosa Hoy Perdona Nuestras Faltas Perdona Nuestros Pecados Señor Y Ayúdanos A Perdonar A Los Que Nos Ofenden Déjanos Saborear Tu Amor Y Tu Perdón En El Nombre De Jesús Señor Bendice Este Pan Que Es Representativo De Tu Cuerpo En El Nombre De Jesús Comamos Todos Del Pan En Este Momento Mis Hermanos Sabiendo Que Es El Cordero El Cordero De Dios El Que Quita El Pecado Del Mundo Pon En Alto Tu Copa Y Dile Señor Gracias Por La Copa Del Nuevo Pacto En Tu Sangre Bebamos Todos En El Nombre de Jesús Santa Cena Y El Señor Levantó Un Cántico Cuando Salió De Aquel Aposento Levantó Ese Cántico Si Señor